Domingo, 22 horas. Todos los cines. El mejor cine del mundo está en Inca TV. ¿Qué tal por aquí? ¿Alguna novedad? ¿Que has venido? Dos hermanos que estaban distanciados se reencuentran al agravarse el estado de salud de su abuelo. Pero se está evitando estos días. No es cierto. María se comporta como si nada hubiera ocurrido, pero Oscar no está dispuesto a pasar por alto lo que hizo que dejaran de verse. Te estoy de menos. Yo también. Verónica Echegui y Rodrigo Sáenz de Heredia en La mitad de Oscar. De Manuel Martín Cuenca. Todos los cines. El domingo a las 22 por Inca TV.